Recordando la parte anterior, el protagonista, Seiji Hiro, se vio envuelto en una situación inesperada cuando decidió usar un cupón de agencia de emparejamiento que le había regalado un amigo. Lo que esperaba ser una experiencia ordinaria se convirtió en un encuentro en una agencia de emparejamiento para monstruos en otro mundo. Ahora, para sobrevivir, Seiji debía casarse con una de las chicas monstruo de ese mundo. Para aquellos que no hayan visto la parte anterior o quieran refrescar la memoria, se la dejaré en la descripción y en el comentario fijado. Bueno, comencemos. Continuando con la historia, el protagonista, Seiji Hiro, despierta y al abrir los ojos se encuentra con Melia invadiendo nuevamente su espacio personal. Melia le da los buenos días como si nada, y Seiji, resignado y acostumbrado a la situación, le pide amablemente que se retire. Mientras se dirigen al comedor, Seiji menciona a Melia que no le importa compartir la habitación con ella, pero le incomoda que se arrastre a su cama por las noches. Melia, sin mostrar emoción y con calma, explica que lo hace para aumentar el contacto natural y que, de esa manera, existe la posibilidad de que, él, sonámbulo la ayude a cumplir su objetivo. Seiji le sugiere que trate de cuidarse mejor, a lo que ella responde que sería una orden difícil de cumplir. Agrega que para los golem como ella, servir a sus objetivos incluso a costa de su bienestar es algo natural. Seiji reflexiona que, aunque haya postergado el tema del matrimonio, la situación con Melia resultaba un tanto problemática. Además, sentía la necesidad de no dejarla sola. Su reflexión se ve interrumpida por la voz de una chica que llama a Seiji. Al girarse, se da cuenta de que era Irene y le pregunta qué hace allí. Irene saluda a Seiji y le informa que había pasado unos días, había tenido una entrevista exitosa y ese era su primer día de trabajo. Había escuchado de la directora que él vivía allí. Al percatarse de la presencia de Melia, Irene pregunta a Seiji quién era ella. Melia, tomando el brazo de Seiji y con tono hostil, se presenta como futura esposa candidata de Seiji, lo que desconcierta a Irene. Melia le pregunta a Irene si hay algún problema con eso, a lo que Irene, incómoda, responde que no pasa nada. Ellas intercambian algunas palabras y son interrumpidas en ese momento por la directora, quien se acerca diciendo que estaba buscando a Irene. Sin rodeos, le informa que su primer cargo sería Seiji. Esto sorprende a la sirena por lo repentino y a Nerose le indica que, como ellos tampoco tenían experiencia tratando con los humanos, se limitara simplemente a seguir el manual y lo básico que Lenny le enseñó. A Nerose le pregunta a Seiji si está de acuerdo con esto, a lo que él acepta, mientras siente la mirada escrutadora de Melia. A Nerose se retira llevándose a Melia con ella, ya que tenía algo que contarle. Se despide, dejando a Irene y a Seiji solos. Después de eso, Irene procede a comenzar a hacer su trabajo. Revisando los documentos, se da cuenta de que el protagonista, Seiji, no estaba registrado en ellos, por lo que deciden comenzar por ahí. Seiji reconoce que ella tiene razón, se había dejado llevar por toda la situación y realmente no se había registrado formalmente. Después de esa conversación, Irene insta a Seiji a seguirla hasta el lugar para hacerle el registro. Desde que había llegado a ese lugar, él no había sentido la sensación de estar buscando esposa realmente hasta ese momento. Poco después, el expediente de Seiji giro estaba casi completo. Irene le hizo una de las últimas preguntas, ¿qué cualidades buscaba en una esposa? Seiji, que nunca había reflexionado sobre ello, se encontró sin palabras. Sin embargo, sabía que debía tener ciertas preferencias. Tras un momento de reflexión, expresó su deseo de que su futura esposa se pareciera a los humanos, ya que cualquier otra raza le resultaría intimidante debido a su falta de familiaridad. Irene, sorprendida por esta petición, se disculpó de inmediato, pensando que ella misma podría haberle causado miedo. Seiji aclaró rápidamente que no se refería a ella, de hecho, le gustaba su apariencia tal como era. Incluso admitió, nervioso, que le parecía atractiva en su forma de sirena. El protagonista, agitado, hablaba demasiado al respecto. Irene, sonrojada por sus palabras, le aseguró que entendía y le pidió que se calmara, sin poder ocultar su propia vergüenza. Una vez calmados y retomando el tema inicial, Irene asegura a Seiji que su petición es factible, ya que los demonios que desean convivir con humanos suelen tener una apariencia similar a ellos, salvo por ciertas características. Satisfecho con la respuesta, Seiji acepta cuando Irene propone enlistar a las chicas que cumplan con sus requisitos. Tiempo después, Seiji conoce a la primera candidata de la lista. Esta chica, con rasgos humanos evidentes, le resulta agradable. Había sido recomendada por Anerose, la directora, para que ella probara sus servicios. Ella le explica a Seiji que, aunque la propuesta es tentadora, le resulta difícil aceptarla en su caso, asegurándole a Seiji que no era culpa de él. Seiji, intrigado, pregunta por qué ella se siente así. Ella explica que su especie deposita sus huevos sobre el cuerpo humano, por lo que su esposo tendría que actuar como guardería. Por lo tanto, teme que una persona delgada se quede sin energía. Sorprendido por esta revelación, Seiji comprende y acepta que la primera candidata no es adecuada. La segunda candidata también resulta incompatible, ya que necesita alimentarse del líquido rojo de la vida. La tercera candidata, por su parte, espera que su futuro esposo se convierta en un minuto viviente. Así, las tres primeras opciones resultan ser desacertadas para Seiji. La cuarta candidata deseaba convertir a su pareja en una estatua inmortal. La quinta buscaba a alguien enérgico y dedicado. La sexta esperaba que su futuro esposo jugara con sus ventosas, ya que ella era una especie de pulpo. Desafortunadamente, Seiji no tuvo éxito con ninguna de ellas esa semana. Días después, un desanimado Seiji se sentía derrotado tras su fracaso con todas las candidatas. Anerose, al ver su semblante decaído, le propone tomar unos tragos y charlar para animarlo. Le pregunta cómo le fue a Irene en su trabajo. Seiji responde que Irene lo hizo bien, pero él no tuvo suerte con ninguna de las chicas y estaba teniendo dificultades para conectar con alguna de ellas. Anerose encuentra curioso esto, ya que había imaginado que a Seiji le resultaría fácil, considerando cómo le fue con Irene cuando pensaba que era una cita concertada. Seiji explica que su afinidad con Irene se debe a su belleza, su agradable personalidad y su indiferencia hacia el hecho de que sea un demonio. Anerose considera este comentario como un halago extremadamente generoso. Seiji añade que es natural que piense así después de conocer a tantas chicas y le resultara imposible conectar. Anerose percibe que la decepción que Seiji experimentó con Irene aún le afecta profundamente. Sin embargo, ella le asegura que hay muchos tipos de demonios y que, tarde o temprano, encontrará a una que sea de su agrado. Un poco afectado por la bebida, Seiji sugiere, con voz vacilante, que tal vez debería apuntarse con Irene. Anerose, al escuchar estas palabras, se da cuenta de que Seiji está hablando más de la cuenta debido al alcohol. Un ruido y una voz de sorpresa se escuchó detrás de la puerta, lo que divierte a Anerose. Después de eso, ella propone a Seiji que continúen disfrutando de la noche. Por otro lado, Irene se acerca a Lenny para entregarle los informes. Originalmente, tenía la intención de dárselos personalmente a la directora, pero ésta estaba ocupada con otro asunto. Después de entregar los documentos, Irene se despide, dejando a Lenny pensativa. Lenny había notado que Irene tenía la cara roja, lo que la lleva a preguntarse si se encontraba bien. Por otro lado, Irene no puede ocultar su rostro sonrojado y su evidente vergüenza. Tiempo después, Anerose se dirige al protagonista diciéndole que tenía que hacer un recado. Seiji le pregunta de qué se trataba eso, a lo que ella le dice que su estancia en ese mundo era ilegal. Ante esto, el protagonista se sorprende y le pregunta qué iba a hacer en ese caso. Anerose le explica que, a diferencia de los otros, las personas llegadas de otro mundo eran un caso especial. Sin embargo, él no tenía que preocuparse por nada, ya que ella había hablado del asunto aprovechando cierto vacío legal. A pesar de eso, él tenía que estar presente para hacer el registro. Seiji le pregunta si ella vendrá con él, a lo que ella niega, diciendo que tenía otra cosa que atender ese día. Entonces, él pregunta si tendrá que ir solo, expresando su preocupación por estar en otro mundo y sugerir que al menos debería ir alguien más con él. En ese momento, Melia entra al lugar y se ofrece a acompañarlo, argumentando que sería un trabajo perfecto para ella. Por otro lado, Seiji trata de desviar la mirada y le pide que se ponga algo, pero ella ignora esto y está enfocada únicamente en acompañarlo. En ese instante, Anerose interviene y le dice que lamentablemente ella no puede ir porque necesita mantenimiento. A Seiji le resulta curioso, así que Anerose le explica que lo normal es que los golem tengan un núcleo que es su fuente de energía y que es recargado por su maestro. Pero en el caso de Melia, su maestro ya no está en ese mundo, así que Anerose debe encargarse de ello. Melia argumenta que con las funciones básicas sería suficiente y que no necesitaría eso, pero Anerose no le permite hacerlo. Por eso lo acompañará otra persona. Momentos después, el protagonista se acerca a Irene, disculpándose por haberla hecho esperar. Irene, que estaba extrañamente avergonzada y sonrojada, le dice que no pasa nada y le indica que ya pueden irse. Al levantarse de su asiento y comenzar a caminar, ella tropieza, pero el protagonista logra atraparla a tiempo. Irene se disculpa por su torpeza e inmediatamente se aparta de él, a lo que el protagonista se disculpa y le asegura que no hay problema. Instantes después, mientras caminan, el protagonista no puede ignorar el hecho de que algo anda mal con Irene desde hace un tiempo. Ella le parece distante. A pesar de ayudarse mutuamente, Seiji siente que no hay un progreso más allá de eso y piensa que probablemente Irene tiene la idea de que él es un caso perdido. Estos pensamientos se ven interrumpidos por ella, quien le avisa que entrarán en la calle principal y que debe estar atento para no perderse. Al salir del callejón, Seiji no puede ocultar su sorpresa al ver el paisaje. A pesar de haberse acostumbrado a estar allí, realmente no había observado su entorno. La vista le hace darse cuenta de que realmente no está en su mundo. Aunque esto le preocupa un poco, decide apartar ese pensamiento y enfocarse en encontrar un lugar donde pertenecer. Momentos después, los chicos están esperando su turno. Tiempo después, la recepcionista nombra a Seiji como siguiente en la fila. Al acercarse al mostrador y entregar el sobre con los registros, la recepcionista, al ver el logo de la agencia de emparejamiento de Anerose, llega a la conclusión de que esos dos son esposos. Seiji niega eso, pero la recepcionista está intrigada por el hecho de que una sirena se registre en ese tipo de negocios, ya que una sirena tendría a todos los humanos que quisiera. Se acerca a Irene y le da una mirada escrutadora, preguntándole si acaso no tiene voz mágica. Esto deja a Irene helada, tratando de explicarse. El protagonista, al notar la incomodidad de Irene, interviene y le dice a la recepcionista que está equivocada y que hay un malentendido. Irene es una empleada de la agencia y simplemente ha venido a acompañarlo a hacer su registro. Acercándose a la recepcionista, el protagonista le insta a que procese los documentos lo más rápido posible, sin ocultar cierta hostilidad. Ante esto, la recepcionista se disculpa y procede a hacer su trabajo, ya que se trataba de alguien que está con Anerose. Tiempo después, ya en la calle, Irene intenta sacar un tema de conversación. Felicita a Seiji por el procedimiento rápido y le dice que ahora él simplemente puede enfocarse en encontrar pareja. Seiji responde afirmativamente, aunque un poco incómodo. Irene, poniendo cara seria, se disculpa con él por lo ocurrido con la recepcionista. Ante esto, Seiji le dice que no tiene de qué disculparse, ya que la culpa es suya. Si hubiera aclarado las cosas desde un principio, la recepcionista no la habría hecho pasar un mal rato. El protagonista le dice eso, pero por dentro, ha recibido un choque de realidad, ya que pensaba que no poder cantar no era algo tan grave, pero al parecer se equivocaba. Irene interrumpe ese pensamiento, diciéndole que no tiene que preocuparse, ya que está acostumbrada a que la miren de esa manera por no tener voz mágica. Seiji, después de reflexionar un poco, le dice a Irene que no quiere contradecir las formas de pensar de ese mundo, pero él tampoco cambiará su opinión anterior. Él sabe que ella es alguien muy agradable y encantadora, por lo que le insta a tener más confianza en sí misma. Después de eso, caminan un poco y Seiji recuerda algo en lo que ha estado pensando desde hace tiempo, especialmente después del incidente con la recepcionista. Le pregunta a Irene si Annerose es alguien famosa o algo así. Irene le dice que la directora Annerose es una de las grandes jefas de familia demoníaca que participaron en la fundación de esa ciudad. Le cuenta que antes, el territorio de la tribu demoníaca estaba entre dos territorios humanos, por lo que naturalmente la situación era tensa. Pero gracias al esfuerzo de los jefes de los cinco clanes principales, se normalizó la diplomacia entre los países vecinos y terminó siendo lo que él puede ver ahora. Seiji le pregunta por qué ella, que era tan importante, solo dirige una simple agencia de casamiento. Irene le dice que no conoce la circunstancia de la directora, pero quizás a ella no le gusta llamar la atención o algo así. Ella no lo sabe realmente, ya que creció en el mar e incluso al principio no sabía quién era. Aunque no sabe mucho de ella, Irene está muy agradecida con Annerose, ya que tomó a una persona como ella y la trata como alguien normal. No puede agradecerle lo suficiente por eso. Ante estas palabras, Seiji Hiro considera que para él es lo mismo. Ya que probablemente tampoco estaría ahí si no fuera por ella, posiblemente lo habían deslodeado hace mucho tiempo en la calle. Incluso había tenido cuentas del procedimiento de antemano, por lo que se pregunta cuál es el motivo por el cual la directora hace tanto por ellos. Por otro lado, en otro lugar, la directora estornuda, comentando que al parecer alguien estaba hablando de ella. Enfocándose en las runas mágicas que tiene enfrente, comenta que la última vez no tuvo suficiente muestra para obtener una identificación positiva, por lo que espera que esta vez pueda acertar. Se disculpa con Melia por estar espiando. Mientras revisa mágicamente a Melia, menciona que la última vez que ella se sincronizó con Melia, la distorsión mágica que sintió esa vez no era de ella, sino de Seiji. En ese momento, con su percepción mágica, no pudo saber la identidad de lo que lo provocaba, pero ahora con el núcleo creado por ánima, cree poder identificarlo. Seguido de eso, Annerose se sorprende al ver lo que era. Comenta que nunca se imaginó que vería ese artefacto perdido del dragón. Agrega que al parecer Seiji Hiro le ha traído algo extremadamente extraordinario, por lo que no puede, aparentemente, dejarlo salir de ese lugar. Tiempo después, el protagonista se estiró un poco en su habitación. Se sentía algo agotado, ya que últimamente había estado muy agitado y con mucho tiempo libre, lo que lo llevaba a perder un poco la cabeza. En ese momento, Melia entra preguntándole si se está tomando un descanso, a lo que él responde afirmativamente y le pregunta qué estaba haciendo ella. Ella responde que justo ahora estaba pensando en tomarse un descanso también, ya que había terminado de hacer la colada. El protagonista le dice que está bien, pero se pregunta por qué razón ella ahora mismo se está sentando sobre él. Ella le pregunta si le resulta pesada, a lo que él niega, pero ese no era el asunto. Ella no le da tiempo para hablar y le dice que de cualquier manera ella debe aumentar el contacto físico para cumplir con sus objetivos. Esto era lo que Annerose le había recomendado. Seiji, resignándose y obviando la situación, se pregunta cuánto tiempo ha estado en ese mundo. Melia le dice que según su entendimiento, él llegó un día antes que ella, lo que significa que actualmente lleva aproximadamente 32 días en ese mundo, medio mes allí y un mes en el mundo de Seiji. Esto hace que Seiji se pregunte cómo estará su mundo en ese momento. Melia le indica que nunca ha hablado de su mundo, por lo que, con curiosidad, le pregunta cómo era su vida anterior. El protagonista considera la pregunta y trata de recordar cómo era su vida antes de llegar allí. Solo puede recordar ir al trabajo, trabajar, regresar a casa y repetir el ciclo al día siguiente, lo que lo lleva a responder que realmente no llevaba una vida muy emocionante. Ella le pregunta si tiene la intención de regresar, a lo que él responde que realmente no está pensando mucho en lo que no puede hacer por ahora, sino que se enfoca en lo que tiene por delante. Melia le dice que entiende su razonamiento y que en ese caso debería enfocarse en lo que tiene frente a él, profundizar su amistad con ella y finalmente decidirse a firmar su asociación. Esto lo dice mirándolo muy de cerca, lo que provoca que Seiji se sorprenda, la aleje y le pregunte, obviamente incómodo, si está segura de querer tener un esposo como él. Ante esta pregunta, ella poniendo mala cara le pregunta al contrario si acaso él no quería casarse con ella. Seiji le dice que no se refería a eso, sino que tomar esa decisión no es tan fácil. Además, está el hecho de que ella podría conocer a más personas y aprender cosas nuevas antes de comprometerse con él. Melia está de acuerdo con ese razonamiento, ya que Seiji es el único humano en la agencia. Después de decirle eso, Melia considera para sí misma que Seiji tenía un tanto de razón. Realmente, en ese mundo había otros humanos y visitantes de otros mundos, por lo que no tiene motivos para apegarse tanto a Seiji. Pero a pesar de eso había algo que no comprendía. Mientras piensa en eso, Melia se queda mirando fijamente a Seiji con una mirada un tanto peculiar. Él lo nota y le pregunta qué le pasa, pensando que ella estaba actuando de manera un tanto extraña. Ella, dejando sus pensamientos de lado y sin querer darle más vueltas, le responde que sólo está molesta porque él no se decide rápidamente. Seiji giro sólo puede pedir disculpas ante estas palabras, mientras en su interior se debate si el comportamiento extraño que percibió fue sólo producto de su imaginación. Sin embargo, sabe que no puede permanecer en este estado de incertidumbre para siempre. No puede hacer esperar a Melia indefinidamente, ni él mismo puede quedarse en esta situación eternamente. Aunque considera que Melia es un golem, algo que para los estándares de ese mundo es normal, la idea aún le genera dudas. Sus pensamientos son abruptamente interrumpidos por la entrada de la directora, quien se disculpa por la interrupción y por molestarlo, a pesar de que había sugerido que él se tomara el día libre. Seiji le asegura que no hay problema, ya que como huésped tiene la intención de ayudar en todo lo que pueda. A Nerose le aclara que no se trata de ayuda, sino que hay alguien quien ella quiere que él conozca. Momentos después, Seiji queda boquiabierto ante el aspecto llamativo de la chica. Se sorprende al descubrir que incluso en ese mundo existen chicas con ese estilo. A Nerose la presenta como la viña, hija de un amigo. Seiji extiende su mano para saludarla, pero ella desvía la mirada y evita el contacto. Ante este gesto que parece ser de desagrado, Seiji se pregunta si tal vez ha hecho algo malo o algo que podría malinterpretarse en ese mundo. Al ver la expresión de Seiji, la chica reprocha a A Nerose por no haberle explicado la situación antes. A Nerose se disculpa argumentando que ha pasado tiempo y quería asegurarse. Le explica a Seiji que en realidad a la viña no le gustan los hombres humanos. La viña agrega que puede hablar con normalidad con ellos, pero todo lo demás le resulta imposible. Ante esta explicación, Seiji se disculpa ya que no se había dado cuenta. Ella, con una sonrisa, le dice que no pasa nada ya que no es culpa de él. Además, ella está en ese lugar para superar sus debilidades. Seiji le pregunta por qué eso es un problema, ya que es normal tener áreas en las que uno no sea bueno. A Nerose responde que ojalá fuera tan fácil. Confundido, él pregunta a qué se refiere con eso. A Nerose le revela que en realidad, la viña es una princesa que eventualmente heredará el trono. Aún más confundido, Seiji pregunta qué tiene que ver eso con lo que acaba de decir. La viña le explica que la reina es un símbolo para todos, por lo que ella causaría problemas si se quedara así. A Nerose la interrumpe, diciendo que Seiji es un viajero de otro mundo, por lo que no entendería eso y se ofrece a explicarle. Explica que, al igual que ellas, la raza Api son en su totalidad femeninas, pero están dotadas de unas fuertes feromonas que utilizan para atraer a los humanos. Sin embargo, en la especie Apis, la potencia de esa habilidad depende enteramente de la reina. En resumen, si la reina es poderosa, las especies subordinadas también lo son, y viceversa. Agrega que actualmente, la madre de la viña es abrumadoramente fuerte, pero está ocurriendo todo lo contrario con la viña. Por lo tanto, si esta información se difunde, la dinámica de la colonia se verá afectada. Por eso, Annerose llegó a la conclusión de que la causa de esto es la aversión de la viña hacia los chicos. En otras palabras, Annerose quiere curar a la viña de su aversión y de alguna manera despertarla como reina. Puesto que si seguía en esa condición, no solo ella no podrá reproducirse, sino que toda su especie se verá afectada. La viña comenta que esa explicación era demasiado directa, pero realmente es lo que está pasando en este momento. Ante esta explicación, Seiji comprende, pero tiene una curiosidad, cuando se volvió aversiva hacia los chicos en primer lugar. Ella le dice que realmente no lo sabe, pero nunca había visto a un hombre en condiciones normales. Siempre que conocieron humanos, ella estuvo acompañada de su madre y como ya había mencionado Annerose, su madre tiene un poder tan abrumador que no puedes pensar en nadie más que en ella ante su presencia. Por lo tanto, la situación era un poco incómoda. El protagonista entiende a lo que se refiere. Annerose le dice que es por eso que lo había llamado a él, ya que él es útil y no tiene prejuicios hacia los demonios. Por lo tanto, era el candidato perfecto. Seiji, sin poder negarse, le dice que lo hará en paralelo con su búsqueda de esposa, a lo que Annerose se opone, ya que quería que él se concentrara en ese trabajo por ahora. Acercándose a él y adoptando un tono de voz coqueto, le dice que confía en él para que se haga cargo. El protagonista, Seiji, considera que a estas alturas debería haber tomado una decisión sobre su pareja, pero las circunstancias tomaron un giro inesperado. Acepta la petición de Annerose, ya que no puede negarse a ella. Se ofrece ayudar a Lavinia en todo lo que pueda. Ante esto, Lavinia se disculpa con él por haberlo metido en esa situación, a lo que él amablemente le dice que no tiene que preocuparse. Ella le agradece. El protagonista se presenta formalmente a Lavinia, a lo que ella lo corrige y le dice que puede llamarla Lobe, como lo hace Annerose, sin formalidades. Ante su insistencia, él acepta llamarla así, mientras piensa que si las cosas se desarrollan de esa manera, su recuperación será rápida. Dejando de lado eso, Seiji le pregunta a Lobe para comprobar que tan cerca pueden estar. Ella le muestra una distancia relativamente grande, a lo que Annerose comenta que es demasiada. Lobe le dice que podría tratar de acercarse un poco más, a lo que Seiji le responde que se lo tome con calma. Sin embargo, en su interior, Seiji piensa que pasará mucho tiempo antes de que puedan reducir esa distancia. Justo cuando termina de pensar en eso, entra Lenny para traerle un poco de té, pero termina tropezando y empujando a Lobe hacia Seiji. Él logra evitar que se caiga, pero ella, al estar tan cerca de él, no puede aguantar y termina desmayándose. Este incidente deja en claro a Annerose y a Seiji que tienen un largo camino por recorrer para que Lobe pueda superar su aversión. Bueno, esto es todo por ahora. Gracias por ver este video. Dale like si te gustó el video y suscríbete para más contenido. Nos vemos en el próximo capítulo.